Hola gente de YouTube, ¿cómo estáis? ¿Qué me contáis? Estamos aquí echando unas partidillas, unos wardsoncillos A ver cómo salen ¡Guacho por la banda! Tengo uno aquí, por contigo Faso En moral he visto yo no aterrizar Venga, ahora sí, muchos lagos al principio, venga Hola, ¿qué tal? Bueno, a ver si termina ya de a los putos lagazos He demorado, he demorado Yo creo que los lagazos tienen que ser por el anti-chip Voy Oye, me ha matado Uy, mira Una brisa Tiene que quedar uno, Dios sabe dónde ¿Pero avioncito? ¿Puedo saber? No creo Hay 700 armas, eh Sí, otro medio al lado Que digo que yo creo que lo de los lagazos tiene que ser cosa del anti-chip Porque cuando tengo puesto en juego el ordenador en general Le cuesta reaccionar Y los componentes no están saturados, ¿sabes? ¿Al avión cesa? Sí Pues seguramente Desde que me llena un rico che Va fatal Y si todavía el anti-chip hiciera algo Pero... Una furia de esta 100 pavos y arma, eh Tenemos arma Arma Tío dinero en tienda Lo más seguro que es el... ¿Qué tal, Real? Hola, Big Titán Buena, Odín Hola, Blanca Aquí los streamers que se cargó la ringa Y ahora tienen la mira al hijo Hola, Rubenima Pues nada, dale, Blanca No, vale, no Bien Listo, listo, chicos Que sería el del avión Que regreso por más No sé, creo, tío Bueno Ahora ya no está Dos formas mías de esta partida Puto lagazo, venga Está pegando lagazillos también, eh Pues imagínate yo Bueno, espérate ¿Me ha petado el ordenador entero o qué? Me acaba de pegar un lagazo De casi 15 segundos Sí, te he visto ahí movilizado Mollotelo Es mi PSQP, por favor, saque el Warzone Ya va totalmente de marín Totalmente Oye, gente Lo de hacer es pan en los chalos Ya vais bien, ¿no? O sea, ¿sabéis que eso es una putísima mierda? Lo de hacer es pan en un canal Que se ve como O sea, que los streamers Vemos absolutamente asquerosos Que la gente Que sí, que sí Que está pegándonos lagazos loquísimos Mira, o sea Yo estoy yendo de pared en pared Los streamers Los streamers vemos asquerosamente mal Que la gente haga spam en nuestro chat Porque literalmente hay gente aprovechándose de nuestro trabajo Para anunciar cosas suyas Si me quieres comunicar algo Me lo dices por privado Pero no te esperas que esté en directo Para hacerte publicidad de tu propio negocio, ¿vale? Un poquito de respeto ¿Para arriba o qué? Bomba nuclear táctica Están peleando arriba ¡Para arriba! ¡Para arriba! La gente se va a ver bien pesada Suena de remundiada Derriba el moleblín Y se va a quedar sin ver Acabas, cuéntame Ya ves, pobrecilla Se te para más que adolescente Al que los padres Han dejado solo en casa Un fin de semana Es increíble, tío Es increíble esto Sí, tengo unas ganas locas De coger Warzone 2 Guayate Tengo unas ganas loquísimas De jugar otra vez A un juego de esta empresa Estoy deseándolo Viéndolo bien que van estos Contacto Hay un tercero, ¿eh? Parto Estaba por la derecha Tocao Queda otro en paracaídas de atrás Se levanta uno Creo que le está matando, ¿eh? A un tiro Buenísima, gente Joder, la puntería, ¿eh? Tengo una caja de armas aquí Tenemos tarjeta para búnker Ok Me voy a llegar a cambiar armas, ¿vale? Vale No pilléis las que están aquí No pillados Nie 옷 No grifullos aquí No quiero No quiero con 100 balas Qué paro ¿Es lo que dispara o no? Hay alguien atrás disparando, voy a asomarme a la montaña. Un zapado que queda aquí, ¿vale? Abajo, derecho. Zapado, chico. Pillalo, pillalo. Se ha metido en el bunker. Me voy a subir a la fortaleza mejor que allí en la montaña. ¿Vamos a la fortaleza entonces? Se ha metido en morado. Es más defensa. Me va a un equipo llegando a antena. Voy para allá. Y yo. La nueva zona segura, el gas se acerca. Bomba de nebula 5 disipada. Zona despejada. Sí. Quedo uno. ¿Dónde? A la derecha. Tiro una UA y voy a por ellos. Vamos, vamos. UAV al lado encima. Dadles caza. No. No. O sea. No. Tío, que mal va el juego, tío. ¡Qué putosida de juego! ¡Madre mía! ¡Muy buenas, Jauri! ¡Soy tú para el buen Miami! ¿Qué tal? ¡Ya lo sé, guayate! ¡Ya lo sé, coño! ¡No te lo he dicho a malas, tío! ¡No te lo he dicho a malas, joder! ¡Ya sé que llevas tiempo aquí! ¡Estoy mirando allá atrás, eh! ¡Ok! Acaban de revivir a alguien en la tienda, en verde. ¡Aquí les puedo pillar! ¡Hola, vi! ¡Nos pasamos al Fornite! Yo a mí es que el Fornite no es un juego que me guste, eh. ¡Cabe caer uno en el techo! ¡Mochita de Sopistán! ¡Ya! ¡Eh! ¡Ahí paro lo de verde, eh! En verde estaba un... ¡Abajo! ¡Abajo hay dos! ¡Y uno arriba! ¡Tío! Y había dos en el bunque, eh. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Que nos suban! ¡Sí, nos suban! ¡Un bombardero que sale! ¡Aquí hay uno! ¡Aquí hay uno! ¡En el avión! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡De derecha abajo, eh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí hay uno! ¡Betido! ¡Betido! ¡Flanca ahí vuelvo! ¡No, lo debajo tiene un láser! ¡A ver si asoma, hombre! ¡Sale, bombardero! ¡No ha batido! ¡No ha bajado, tío! ¡Sí! ¡Estamos llegando! ¡No ha batido! ¡No me ha aturdido! ¿Cómo, coño? ¡Está abajo a la izquierda! ¡Está abajo a la izquierda! ¡Voy! ¡Está aturdido! ¡Vamos! ¡Bueno asalto, chicos! ¡Aaah! ¡Cago en la leche! ¿Eso qué? ¡Vamos! ¡Vamos ahí! ¡Cómo lo he pillado, eh! ¡Solo que no le diga que ya se ha ido agarrando! ¡Ya ve! ¡Ya usted se ha dado, ¿no? ¿Qué ha pasado? Está dando arriba, ¿no? ¡Sí! ¡Voy a ver! ¡Voy a ver! ¡Voy a ver! ¡Voy a ver! ¡Voy a ver la cabecita! ¿Voy a ver! ¿Nos vienen? ¡No, no! ¡Voy a tirar un disruptor! ¡No! ¡Sin placa ese! ¡Cago en munición! ¡Yo llevo un gun! ¡Para arriba que voy! ¡Atero, atero! ¡Tengo uno aquí! ¡Cambio de posición! ¡Vas en placas! ¡Hola, zambuloso! ¡Te veré otro para Angie! ¡Lo sé, el cuco! ¡Lo sé, titán! ¡Sé que el juego va fatal en toda la plataforma! ¡Buena, mi capitano! ¡Pero, perro, que sigue llegando! ¡Si llegando, chiquito, ser gente! ¡Vamos, tío! ¡Haz tirado para atrás! ¡Ada! ¡Puto guilly, tú! ¡Tú, tú! ¡Hostia, la que la has calzado, ¿no? ¡Aquí! ¡Ya ha subido uno! ¡Cuidado, chicos! ¡Mierda, mierda! ¡Voy con la... ¡Mierda por mí! ¡Chicos! ¡Porque no estamos... ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Hijo de puta! ¡H tirado un C4 y se lo he reventado en el aire, tú! ¡Hala, lo que he hecho, tú! ¡Hierro, es que aquí hay otro para caer arriba! ¡Estamos en la misma altura! ¡Vamos, vamos para arriba, vamos para arriba! ¡O sea! Voy abajo al boom que repone cosas, ¿verdad? ¡H a tirarte un C4 y lo he reventado en el aire, tú! ¡Ja, ja, ja! ¡Pumalo más! ¡Bien, chicos, bien! ¡Puf! Creo haber visto a alguien más en la... ¡Hola, Irene-chan! ¡Qué tal! ¿Qué en verdad veo un equipo entero? Puedo llevar un mochila... Vale. Puedo reponer placas abajo, ¿eh, sargento? ¿Quedo? ¡Voy! Sargento al rescate... ¡Un abrazo enorme, fitosidado! ¡Hola, Alfón! En Spectrum va bien. ¡Ja, ja, ja, ja! En la Spectrum va bien, ¿no? A topísimo, Irene. Aquí siempre estamos a tope, nunca en tope. Mucho dinero, tenemos una tienda abajo. Podríamos aprovechar para lo revivir. Posito. Aparte, veo por el mato ya que hay al lado. ¿Cabe caer dando en el avión? ¡Hola, mi intruso! Voy a subir. ¡Ypsilon, Yusef! ¡Cheruno, chero uno, chero uno, chero uno! Muchas gracias a ti, te han pasado cinco habitazos. ¡Skynet oficial! Ya sé por si me veo que no he dicho nada. Yo tengo autorrevivido. ¿Has palcado? Yo estoy autorrevivido, pero voy contigo. Que así pillo caja de... de ataques. Me molió una caja de ataques, tío. Coño, que tengo un equipo aquí en la playa. ¡Cuidao, Gampers, porque te asaltan! No han tirado un rap mismo. A la derecha del búnker. Uno aquí delante, sí. Yo trae fondo, tío. La caja del fondo de madera. ¡Uno aquí pegado! En el árbol, en el avión este. En el avión, sí. ¡Uno va, tío! ¡Uno al suelo! ¡Y rematado! ¡Ya da por culo a otro sitio, hombre! Agua, cargente, nos quedamos tranquilos. Voy, debe estar la tienda. Voy para atrás. Tío, cayendo. Buenísima miente. Voy. Eh, me disparan y no sé dónde. Me están disparando y no sé dónde. Vale, me veis el punto. En azul, gracias. ¡Bala, U1! ¡Tengo un equipo a que ya se ha... Os tiro una caja de balas. Os ponéis ahí a tope. Tiro Orbital. Orbital lanzado con éxito. Ahí está subiendo uno arriba. Hay que subir, chico, hay que subir. Voy a por la tirolina. A ver, mapa. Ahí, tenía que pillar una máscara, sí, un bestie. ¿Está arriba? Planta media, alta. Alto. Arriba, arriba. Volvemos por arriba. Voy a correr yo por aquí abajo. Hay otro abajo. ¿Está en la de abajo? ¿Está en la de abajo? ¿Este es el solitario? Sí, yo creo que ese, ¿no? ¡Para arriba! ¡Qué bien, Ergan! Deberíamos pillar la antena roja. ¡Tan grande que es mejor saltarlo que darle la vuelta! ¡Será cabrón! ¡Será cabrón que haces socar! ¡Eres grande, Sargento! ¡Tan grande que me voy a saltarte y que rodearte! ¡Eres un titán, Caz de Soca, tío! ¡Hola, Skainoficial! ¡Hola, Rolux! ¿Qué tal? ¡A tope, a tope! ¡Correcto, Irene! Me alegro que te sirva. ¿Hay un tío de la torre alta? No, no. Avanzando, que me he quedado retrasado. Disculpad. Oh, sí. ¿Arriba? No veo a nadie. Yo no veo a nadie arriba. Y en medio, sin visual. Igualmente, por la izquierda había peña antes. Sí, sí. Se están dando la cabeza. No sé si hay gente en azul. Le he estado a la recompensa y no... Tiene que haber alguien. Tiene que haber gente pegándose. ¡Guau, guau, guau, guau! Sí. Acabo de tirarse en paracaid a uno ahí, azul. Por la izquierda. He matido. He matado. Buena. ¿Va a ir a alguien más? No. No hay equipo, eh. Vale, a la derecha se estaban pegando tiros, eh. En la de aquí de atrás. Ahí en naranja se estaban dando tiros antes. Un tío subiendo por allí, morado. Equipo. Puede que fuera el de aquí. O sea, colega del de aquí. Vale, estaba subiendo el Niki para arriba, pero arriba no... No sé si pilla a media... Ah, mira, tío. Iba así, no sé si pilla a media Artura. Acá en parriba de Artur ya. Tío, puto. Voy parriba. Por allí hay más gente buena marca, ¿sabes? No compré el ataque. Creí que sí lo compré. Mierda, soy imbécil. ¿Dónde? Allí, de dirección naranja. Están dentro de los barracones. Sí, de naranja. Bajo, eh. Le he dado una, eh. Te lo marco, morado. Vale. Estoy para abajo yo también. De naranja y otro. Ha saltado a una blanca, la ha acompañado. ¿Qué es la tienda detrás de naranja? Vale, ahora va a la izquierda, sí. Por la izquierda no veo a nadie, eh. Llevo un rato mirando y todavía no he visto a nadie por allí. Vamos para azul, chicos. Avanzado, avanzado. En morado se están dando dos equipos. El campamento de morado no lo he visto, ¿vale? He mirado por la izquierda y no vi a nadie, pero hasta morado no he llegado. Igualmente que no nos rotará nadie, eh. Limpia. Vale, pues si pillamos esto hay que cubrirse de que no nos roten de derecha. Estoy viendo que me estoy dando los intolerantes. ¿Te pelea en azul? Hay unos morados. Unos sin placas. Ha batido morado. Unos batidos más allí. En azul, sí, correcto. Lo de la caja creo que antes me voy a pegar sentidos. Y contigo, Berna. Unos batidos de aquellos. Son dos. Está cayendo a uno. Dos en morado. Avanzando por derecha. Ha batido a uno. Nos devuelven a pegar en la caja. Listo, turbante blanco. Sí, correcto. Pues el del rojo va sin placa. Estamos viendo hacia la derecha. Así está. Ha batido turbante blanco. Buena. Sin visual. Cae uno, creo. Vale. Está en el blanco. Eh, me dan de allí. Ah, va. Sin placa. Hay dos ahí, eh. Tengo ya. Mínimo dos. Se ha batido. Joder. Son tres y atacan aquello, eh. Mirad el cierre. Eh, vamos. Limpiamos aquí atrás. Aunque luego nos quedamos de puta pena, eh. Lo mismo habría que avanzar allí. Sí, sí. Por la izquierda. Vamos. Corre, que se están matando. Tira un racimo allí. César, tira un racimo. ¿Es morado? No, a la lona azul. Ok. Listo. Tío, sube. Me voy a ver. Uno muerto rematado, equipo. Creo que es el que quedaba de esto, eh. Era tu parte blanco. ¡Derecha! Derecha. Rematado. Otro, otro. Arriba. Son dos, eh. Uno más a la izquierda. Contra la ando, va. Aquí abajo. Muerto, muerto. Rematado. Cuidado, arriba. Arriba muerto también. Tiene que haber más gente, eh. Flackeando. Cuidado las cajas. Tiene que estar por aquí. Tiro caja de bala. Tiro caja de bala. Tiro caja de bala. Tiro caja de bala. Tiro caja de bala, eh. Por eso, por eso. Arriba, arriba. Tres equipos, cinco personas. Miente. ¿Cae uno? ¿Dónde? La caja. Tres equipos, colegas. Buenas. Vale, atento cierre, eh. No, dos equipos. Dos equipos, cuatro personas, chicos. ¿Al fondo? ¿Al fondo viniendo? ¿Al fondo viniendo? No los veo, tío. Están detrás de la roca. ¿Uno ha batido de ellos? ¿No tenía ataque? Sí. Ah, pues al hueco. ¿A dónde está cayendo morado? A ver, cuando me decen. Tranqui, tranqui. Quedan tres personas. Uno de dos y un solitario. Ha batido otra vez. Voy avanzando, eh. Ahora sí va al aéreo. No tardo en reponer, eh. Se mete en al gas. Por tu izquierda, al margen. ¡No lo veo! ¡Al fondo, al fondo! Aquí. Ah, el del otro equipo, creo. Es el solitario, chicos. Me ha matado el solitario, ¿vale? Lo tenéis al fondo, a la derecha. Os lo intento marcar. Por aquí. Ha matado en los rombos. Vale, vale, vale. Correcto, sí. Por ese caminillo. Mucho cuidado. Hola, Rodrigo Califa. ¿Qué tal? Hola, Sammy. Buenas, Usa. Mundo Peque. Os quedan uno y uno, eh. No os la juguéis. Le veis el arma. Lo tiene, camper. Le ha visto el arma. Tiene que moverse. Buenísima. Queda uno. El de la izquierda, creo, ¿no? O ese era el de la izquierda. Del fondo. Tú metes. Tú metes, tú metes. ¿Qué buena? Lo tenéis en azul, chicos. ¡Vamos! Joder. Buen calentamiento. Intensito, tú. ¿Está bien o no está bien? Yo estoy empezando a pensar que los lagasos lo he hecho a Activision para que la gente pueda tener alguna opción contra mí. Te lo creo. O sea, para los que hayáis visto el vídeo, si habéis llegado hasta aquí, habéis visto todas las lagasos que he tenido y que no podía moverme, ¿no? Vamos a ver cómo ha ido la partida. Porque si con lagasos hago lo que acabo de hacer, sin lagasos, cuidado. Sin lagasos, cuidado. Jackie, ¿qué tal Titán? ¡1-4-20! ¡Un saludito! ¡Oh, la lucho con esa turbo, Alf! ¡Buena, Poli! Bueno, gente de YouTube, ya sabéis, si queréis apoyar el canal, podéis hacerlo con un like y una suscripción. No os cuesta nada y a mí me ayudáis un montón. ¡Corten!